¡Renuevo el gol que acaban de convertir! Balón para Karim Benzema ¡Qué lindo que toca en el balón! ¡Mente, pierna para quedarse con la pelota! Toni Kroos, tiene apoyo por el centro ¡Gran oportunidad! ¡Está y le pega! ¡Ha estado sensacional el arquero! Un gol que les dé la tranquilidad desde el tiro de esquina ¡Puede venir! Todo termina en un saque de meta Este es una vez más el gol que emocionó muchos Balón para Karim Benzema ¡Ya tiene Garrett Bale! Balón interceptado en la mitad del campo Balón para Karim Benzema Metió el pase con un pincel ¡Benzema! Tenía medidita la pelota y se ha quedado con ella Puede ser el córner que les dé la igualdad ¡Bale! ¡Es un cabezazo fantástico! ¡Ha marcado el Real Madrid! Se necesita tener un buen delantero para hacer goles Ahora tenemos que hablar del centro ¡Es perfecto! ¡Otra perspectiva para disfrutar de ese gol! ¡aaa!! ¡Alá ya! ¡Alá! Aplausos! Ya, alá ¡Aplausos! ¡Alá! 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 ¡Aplausos! ¡Es una tormenta goleadura! Cristiano Ronaldo Balón para Karim Benzema Kevin que ha logrado meter la frente a esa pelota Sami Khedira La tiene Garrett Bale Balón para Karim Benzema Se abre paso y puede... ¡Voy con el zapatazo! ¡Gol! Y ahora tiene la ventaja Y qué lindo que haber anotado justo cuando terminaba el primer tiempo Era imposible llegar a esa pelota a Fernando Ni el mejor arquero del mundo lo podía haber agarrado Vaya si hemos tenido una cantidad de goles en este partido Balón para Karim Benzema Y ahí se queda con la chimpomba Cristiano Ronaldo Quien quite desde el córner amplía la ventaja en el marcador Para aquellos de mala memoria acá está la repe del gol El portero se queda fácil con la pelota Lleva la pelota a zona de peligro Esta pelota lleva a non Benzema ¡Gol! Enorme gigantezco lo ha empatado todo de nuevo Ha sido un verdadero golazo Sí, sí, creo que los delanteros en estado fenomenal 45 minutos de puro gol, 4 a 4, descanso Llega un poco de calma y tranquilidad para el cuadro local No creo que sea tanta, tanta la calma Porque realmente no están jugando bien Mucho tendrá que hablar del entrenador en este tiempo Para que no suceda lo que sucedió en el primer tiempo No sabían dónde estaba parado No sabían dónde estaba parado No sabían dónde estaba parado Arranca ya el complemento del partido ¡Gracias por ver el video! Cristiano Ronaldo El técnico de casa en la próxima pausa hará un cambio Mario Me parece muy raro porque no he visto a ningún jugador que esté mal Pelota que gana el Tour, está Cristiano esperándola, sin problemas para el arquero Solamente caminando llegó esa pelota Bien parado, enorme anticipación Rodríguez James Rodríguez La tiene Gareth Bale Cristiano Ronaldo Le quiere pegar al arco y así le pega la pelota Le ha pegado horrible al balón La tiene Gareth Bale Entra el jugador y quizás tenga una James Rodríguez Rodríguez Luka Modric Toni Kroos Balón para Karim Benzema Busca compañía Muy en anticipo de los del fondo Pepe Luka Modric James Rodríguez Sergio Ramos Marcelo Balón para Karim Benzema Kroos Esto sigue empatado Se viene un lateral Si hubo fútbol en la cancha hoy Mario se está yendo de a poco cada paso que de este jugador Yo creo que el cambio viene para favorecerlo El técnico es muy inteligente para que salga ovacionado ¡Oh! Y se quita la marca A jugar el fútbol con las manos Pepe Luka Modric James Rodríguez Recibe y toca de nuevo Balón para Karim Benzema Bien, así se ejecuta Y se lanzan todos al contragolpe Balón por arriba para James Rodríguez ¡Buen disparo! Y al final de todo, tiro de esquina Termina el peligro Termina el peligro Rechaza Bien de cabeza La tiene Garrett Bale Se abre el paso y puede ser una oportunidad El disparo Enorme atajada del arquero para premio matador Es así que parecía que iba adentro Con esta atajada El marcador sigue igual ¡Qué dira! Buen momento para quedarse con el balón Y aliviar un poco esa presión Chicharito Hernández Toni Kroos Pelota que gana el Tour Está Cristiano esperándola La tiene Garrett Bale James Rodríguez Bienvenida, sigue la recuperación de la pelota Rodríguez Este partido sigue en el aire Aún no se define Toni Kroos Bien señalado el fuera de juego Luka Modric El arquero sale bien para quedarse con la pelota Siempre es arriesgado Pero esta vez acertó ¡Qué fenomenal atajada! Evita que el contrario se marche por delante en el marcador ¡Ah no! ¡Se le pasó! ¡Va con el zapatazo! ¡Le va pegado! ¡Gol! ¡Cayotro más! ¡Esta puede ser la diferencia cuando le queda poco el partido! ¡Es posible que les hayan arrebatado el triunfo con este gol! ¡En qué momento anotan! Falta muy poco tiempo y esto parece definitivo Este gol será definitivo en el resultado del partido ¡Y todo estaba preparado para el tiempo este gol! ¡Latina Garrett Bale! ¡Qué buen servicio! ¡Jame Rodríguez! Todos en el área Todos a buscarlos Que deje este tiro de esquina Ya subió el arquero ¡Pepe! ¡Y le pega un bombazo! ¡Los ha perdonado! ¡Fue lástima! ¡Qué posibilidad deja escapar! ¡Se viene el tiro libre! ¡Llega!